Hola, en este video vamos a explicar cómo debemos nosotros entender el sistema de los números reales los cuales son el conjunto numérico más amplio con el que trabajamos en cualquier programa de educación a nivel universitario y de bachillerato entonces podemos entender el sistema de los números reales como dos conjuntos, básicamente los racionales y los irracionales los irracionales es una expresión que niega o contradice la expresión racional vamos a analizar entonces más bien lo que es un número racional el número racional su nombre proviene de la palabra razón y la razón básicamente es la comparación entre dos cantidades enteras, entre dos magnitudes que podemos representar con las letras a sobre b es decir, esto puede ser equivalente a hablar uno por ejemplo de una expresión como tres cuartos esa es la comparación entre dos magnitudes ese es un número racional entre los números racionales pues se encuentran tanto racionales positivos como racionales negativos nosotros podemos también hablar de el número racional podemos hablar del número racional menos siete octavos ese también será un número racional pero resulta y sucede que vemos aquí según este diagrama en el que contamos que los racionales a su vez contienen unos números que son los enteros positivos el cero y los enteros negativos significa esto que un número entero como lo es por ejemplo el tres es a la vez racional y esto sucede pues porque yo lo puedo entender como tres sobre uno es decir cumple también con la definición de ser un número de la forma a sobre b de igual forma podemos entender el número menos cuatro que es un entero negativo es un entero negativo pues como muy bien lo estamos señalando aquí es menos cuatro que de forma también equivalente se puede entender como menos cuatro sobre uno es decir es un número de la forma a sobre b y de manera semejante el número cero es un número racional entonces podemos entender que los enteros son números que también hacen parte de los racionales porque se pueden escribir con su forma algebraica con su forma estructural en sí los números irracionales en cambio son números que no se pueden escribir de la forma a sobre b si hay un número que no se puede escribir de la forma a sobre b a ese número es al que vamos a llamar irracional tenemos aquí una lista de números irracionales de uso frecuente o que se presentan pues con mucha frecuente en la frecuencia en las distintas aplicaciones son cuatro números muy conocidos bueno hay tres en realidad hay un cuarto que lo conocen muy bien las personas que están relacionadas con el área de las artes en primer lugar tenemos el número raíz de 2 luego el número de e en honor se llama e al matemático Euler luego está el número pi y luego está el número phi que se conoce como el número de oro lo que tenemos allí es una representación en forma decimal y notemos que todos ellos son números cuya representación decimal es infinita y no periódica es decir si nosotros intentamos encontrar una secuencia en esta lista de números no lo vamos a lograr es imposible encontrar una secuencia en esta lista de números que puede ser una secuencia puede ser un número por ejemplo 3.33 y que esto continúe de forma indefinida entonces diremos que la secuencia diremos que el periodo es el número 3 o pudiera ser 3.121212 y que esto continúe de manera indefinida a eso es a lo que llamaríamos una secuencia lo cual no sucede en ninguna de las listas de estos números es decir esa lista de números de decimales es infinita y no hay una secuencia es así como es imposible decir que el número raíz de 2 yo pueda decir que es igual a un número entero A sobre un número entero B es decir eso no se puede por lo tanto estos números son racionales estos números son irracionales es decir se contraponen a la teoría a la conceptualización del número racional es por ese motivo que se llama así ahora lo llamativo de la situación es que existe un concepto que es la recta real la recta es una línea recta como las que entendemos en geometría una recta está formada por una infinidad de puntos en esta recta tenemos resaltados estos cuatro puntos que corresponden a nuestros números irracionales de uso frecuente pero además allí también hay una serie de números enteros menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y también habría una gran cantidad de racionales por ejemplo como un medio que lo pudiéramos localizar allí lo interesante del asunto es que los números reales son infinitos la cantidad de puntos que tiene una recta es infinita y hay una relación uno a uno es decir cada número real tiene un punto y cada punto se corresponde con un número real y estos números se entremezclan entre sí la situación es que no sabemos con certeza qué número está junto a otro número es decir no hay absoluta certeza de qué número está por ejemplo inmediatamente al lado derecho del número 1 sabemos que va a ser un número de esta naturaleza 1.0001 y podemos seguir agregando ceros y ese número va a estar infinitesimalmente cerca al 1 entonces esto es lo que compone el sistema de los números reales que es como les digo un sistema que nosotros debemos entender y debemos entender básicamente es porque cuando nos aparezcan números irracionales y necesitemos hacer operaciones dependiendo el contexto dependiendo el ejercicio nosotros debemos trabajar con este símbolo como tal es decir con el número irracional como tal o lo podemos hacer con una pequeña aproximación de él siendo conscientes de que el resultado que obtengamos a partir de una aproximación de un número irracional va a ser un número aproximado a la respuesta exacta del problema y entonces repito habrá aplicaciones en las que podemos sacrificar la exactitud de las respuestas y habrá otras en las que no se puede negociar esa situación y hay que trabajar exactamente con el valor entonces en general en general hemos de entender que los números reales están compuestos por los números racionales y por los números irracionales y por los números irracionales y por los números irracionales